¿Qué es el problema del ozono? Entonces, la situación en la que estamos hoy, sin duda, es mucho mejor que la que teníamos en esas fechas. Como decía, aquí se ve con datos certificados, validados. El tema se ha mediatizado porque la medida a la que hemos nosotros mismos impuesto, bueno, nosotros mismos como mexicanos, como gobierno, no la CEDEMA, sino se ha determinado para declarar fase 1 de contingencia, es esta raya negra que ven ustedes aquí. Se ve claramente cómo se ha ido haciendo cada vez más estricta. Entonces, lo que hoy es una contingencia ambiental, antes ni siquiera era contingencia, ni siquiera era precontingencia. O sea, estamos aquí declarando fase 1 en niveles muy bajos. Pueden ver a principios de los 90, ese nivel, ¿qué significaba? Prácticamente los 365 días teníamos niveles de ozono superiores a los que con hoy declaramos fase 1 de contingencia. Entonces, esto no se ha entendido correctamente y pareciera que estamos en niveles superaltos de ozono, pero no es así, ¿no? Ahí se ve claramente que se ha mejorado la situación. Una de las principales fuentes de contaminantes, sin duda, son las fuentes móviles, es decir, los vehículos, ¿no? Los vehículos producen emisiones de óxidos de nitrógeno y producen orgánicos volátiles. Entonces, producen las dos sustancias que en la atmósfera con la radiación solar se convierten en ozono. Entonces, la idea que tuvo el gobierno federal al declarar esa fase de doble, hoy no circula, o de emergencia, no circulan todos los vehículos sin importar el tipo de holograma, pues trató de atacar justamente este tema, ¿no? De tratar de reducir las emisiones de una de las principales fuentes de emisiones de estos contaminantes. Sin embargo, no es la única fuente de estos contaminantes. Entonces, pues no necesariamente la reducción de sólo una fuente va a mejorar la situación de manera completa. Hay fuentes industriales, como ya les he comentado. Hay muchas fuentes puntuales, industriales, es decir, empresas, cuyas chimeneas podemos identificar en Google Maps, se ven, en cualquier foto satelital se pueden ver, emiten igualmente óxidos de nitrógeno y orgánicos volátiles. Entonces, el problema del ozono no se va a resolver restringiendo solamente la circulación de los vehículos. Se tiene que restringir también la emisión de todas las fuentes que tengan estas sustancias, óxidos de nitrógeno, orgánicos volátiles. El inventario es una pieza fundamental de un sistema de gestión de calidad del aire. Es, yo diría, el primer paso y el más importante dentro del sistema. ¿Por qué? Porque con ese inventario es un catálogo de todas las fuentes, de todas las emisiones, de todos los contaminantes que hay en la zona. Sí, ahí tenemos otra problemática. Los vehículos grandes normalmente utilizan diésel, no utilizan gasolina. Entonces, las principales emisiones de los vehículos grandes a diésel son partículas, partículas suspendidas que son mucho más tóxicas que el ozono. El ozono, pues, irrita la garganta, irrita los ojos. Difícilmente en las concentraciones a las que estamos expuestos, alguien, digamos, pone en peligro serio su salud de morirse a consecuencia de ello. Sin embargo, las partículas sí son realmente tóxicas. Es quizá la sustancia más tóxica a las que estamos expuestos todos en el ambiente urbano. Gracias. 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 Gracias.